Como salió al final el resultado Y creo que van a comenzar, no sé si se van a hacer calentamiento No, ya, ya empezaron A darle Tenemos a Spooky Y Mauricio Donde está el nombre de Mauricio No sé por qué no se actualizó Ahí estamos Tres dogs parejas cada quien Battlefield para primer juego ¡Suscríbete! 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 Emparejamos muy bien con ese upper Muy buen porcentaje Spooky con 16% nada más Y subiendo muy bien ya a Mau Me agrada ver a Spooky jugando tan a la par con Mau No recuerdo cuál ha de ser su... Como su... Sus stats Estaba viéndose muy bien contra el segundo mejor jugador de Veracruz Última stock Empareja Está lleno de stock y stock de cada equipo Entonces, digo, de cada lado Todavía no está tan mal ¿Cómo ves a la pitch de Spooky? No sé Como que sabe jugar bien contra ciertos machos, por ejemplo Fox Pero por ejemplo, no sé, contra otros Flouties o Falco Yo creo que todavía le falta Ahorita ya un Nair debería conectar, pero él tiene que tener cuidado porque el Up Smash y el otro upper ya se lo van a llevar Excelente Le pega como shimpoqueado y... Uhhh, tenía que colgarse nada más Ahí está el turnip Y tomar el edge Ahí está Ahora sí Bien ejecutado Casi, casi Chokea Spooky Nos vamos a ir al segundo juego Pokémon Creo que sí es el mejor counter pick que tiene Mauricio Contra pitch incluso Y en general Siento que muchos spaces son muy cómodos en ir a este stage siempre Uh, Phantom Es lo que más odio es Tipper Creo que Rodo tuvo un Tipper Phantom, ¿no? ¿O le pegaron a él? No vi No es Lol Qué tristeza Gwen Backer cerrando y tomando la ventaja Spooky Se ve muy concentrado Este juego es muy seguro Paciente Como que sabe realmente lo que hace Y siento que de veces pasadas que ha venido Es de la vez que lo he visto jugando más serio O sea, como más Mucho más concentrado Porque Lego tira así monos random con Baker Y se te la pasa echando como Como relajo, pero siento que hoy Hoy sí está Hoy sí viene alto Uh, excelente Nate Pero Ya ¿Eso tiene Backer? ¿Downer? No Pensé que Tenía que haber ido con Backer, creo yo De nuevo O Downer, Nate Y Spooky lo sabe Spooky sabe que esa pudo haberse una grandísima ventaja que tuvo ahí Pero terminó pues empatado Tres stocks Que atravesas el stage Quita el ritmo un poco Aunque bueno Aquí a Spooky le conviene Tiene la ventaja Fue tiempo gratis para él Y aparte Como Peach puede buscar este Stitch Face Muy buena reacción Cubriendo Oh, falla el Grab Sí, sabía que debía ir por eso Pero No le sale El Neir Está buscando el Neir Qué bueno Qué bueno De nuevo Dudando mucho en sus Edge Guards Aún así Ha mantenido La ventaja en este Oh Pensé que iba a ir por el Grab Tiene muy buenas ideas Spooky En este En este matchup Oh Puck Que Trampas Funcionando como Mauricio Quiso Y por eso eligió el stage Sí le da muy buena ventaja Realmente La única ventaja que puede Tener Peach Es aprovechando plataformas Con Down Smash O el Down Smash En ese pedacito de la orilla Entre el verde En la parte negra De nuevo Va a buscar Stitch Face Ahí está Y lo aventó Creo que ni se dio cuenta Pero si era, ¿no? Según ya si era Yo también Después vemos Ay, Spooky Hay Dot Face Peach con su caminar Como de chica enojada Chica Fresa Chica Fresa de malas Tenemos Dot Face ¿Qué hace? ¿Más porcentaje O es lo mismo? Pega duro Pega duro Como si fuera Más o menos un back Buen Float Evitando Y de nuevo Nain Out of Shield Buena elección Se quita encima Mauricio Y lo lee Pero Power Shield Y de nuevo Nain Out of Shield Ahí está el coronazo Último stock De Mauricio Y se lo van a Ay, si viene Si viene a ser Shinespike Muy bonito eso Spooky ya Nada de morirse Ahí está el trade Inadecuado Y él lo sabe Respira un poco Se puede llevar El juego Lo está haciendo Muy bien hasta el momento Oh, la plataforma Creo que le Le arruina un poco Los planes Nain Out of Shield No Spooky ya En porcentaje Muy cercano De muerte En el otro Pero creo que Como en 40 y algo Ya se va De nuevo Paciencia Paciencia Mauricio Paciencia De Spooky En ambos Stitch Face Uhhh Pues eso Si lo regreso Si Oh no Buena elección De Spooky Pero Mauricio Reacciona muy bien Y cuidado Off Smash Ya estamos Con Off Smash En juego Para llevarse Y ¿Eso es? No ¿Eso va a ser? No Ahora sí parece que sí Ahora sí Así es 2-0 Vamos a tener A Iron Couture Buen set Dot 2-0 4-8